¿Qué son los mitos y misterios que se encierran alrededor de los sueños? Muchos son los mitos y los misterios que se encierran alrededor de los sueños. Y uno de los sueños más recurrentes es el soñar con alguien que hace mucho tiempo que no ves o con alguien con quien tú tuviste una relación. ¿Cuál es el significado de este sueño? Pues este sueño es claro y conciso. Quiere decir que esta persona está pensando en los otros. Es un lazo a nivel de energía que de una forma casi telepática a través de los sueños hace que nosotros nos conectemos con esa persona, pero gracias a que nos están recordando o nos están pensando. Muchas otras veces también tiene que ver con ciclos que no se han cerrado y que se tendrán que cerrar tarde o temprano. ¿Verdad o mito? Usted tiene la última palabra.